Bien, lamentablemente el día de hoy, a primera hora el Sporting Cristal que cayó por dos goles a cero ante el elenco de Los Tilos como por ahí se podía prever seguramente con el resultado que estuvo en primer lugar la gente de Los Tilos la semana anterior cuando habían hecho un buen partido ante el equipo del 2001 de Chancayú que perdieron por cinco goles a cuatro. El día de hoy, su acompañante del equipo de Juventud Torre Blanca fue el Sporting Cristal, dos equipos el este con mucha tradición, dicho eso de paso, cuando estuvimos en cabina lamentablemente como Torino Sartor decían que dos equipos por lo que él había pasado de la Juventud Torre Blanca y de su inicio, que se inició con el Sporting Cristal lamentablemente dos equipos cayeron y se fueron a segunda división en este año 2010, pero fue por planificación por seguramente problemas en su directivo como lo tuvo el equipo de Juventud Torre Blanca de inicio que tuvimos inclusive antes del campeonato, en su aniversario lamentablemente su directiva no estaba acompañándolo con ellos para poder afrontar el campeonato Juventud Torre Blanca tuvieron que agarrar por ahí algunos dirigentes que no eran precisamente la directiva para poder conformar una subcomisión y agarrar este equipo de Juventud Torre Blanca que lamentablemente estaba a la deriva pero lo que mal empieza, mal acaba, lamentablemente ante los malos resultados y ya prácticamente sobre la vigía final es que se pusieron las pilas, la gente y la dirigencia del equipo de Juventud Torre Blanca, pero de nada sirvió porque lo agarraron y empezaron a hacer actividades pero ya el equipo estaba prácticamente desahuciado de sentido, de categoría y lo único que pudo hacer es afrontar la campaña. que el día de hoy culminó para ellos, me parece que en mal término porque caen con contundencia ante un 2001 de San Caído que le ganó por 8 goles a 1 y que inclusive el encuentro no acabó porque se quedaron con 6 jugadores lo del Sporting Cristal, que era lo que se venía previendo más o menos durante todo el campeonato porque no era un equipo a corte para esta primera división porque pocos partidos tuvo a pesar de que le ganó a Norte Terabío, por ejemplo en una buena actuación, pero después muy poco le ganó a Juventud Torre Blanca por ahí algunos puntitos que pudo sacar pero este equipo del Sporting Cristal indudablemente fue uno de los equipos más bajos del campeonato y la muestra está en ellos descendido del equipo del Sporting Cristal descendido Juventud Torre Blanca ojalá que puedan ambos planificar las cosas en segunda división y retornar realmente pronto a este fútbol de la primera división.